Un balconeadero mundial, porque ahora Andrés Calonia también hay un video donde dice que Yuridia está mal de peso, pero lo dice en otro programa, no me acuerdo de cuál y demás, pero también dice que no importa en qué canal estés, o sea, el chiste es que lo hayas dicho, y pues ahora salió Andrés Calona, es su turno de que habló, pero ya debe haber sido hace, ¿qué, cinco años? No, no sé. Sí, no es reciente, pero como ya están saliendo los videos, es lo que les digo, y lo que dice Poncho, seguramente nos van a sacar un video en cualquier momento. Claro. Y nos, sí, la realidad, digo, cuando al menos una cosa y les digo a mí, si quieren busquen, porque sí puede haber, yo de hecho lo dije ayer en el programa, yo hice un temático que la verdad no era apropiado y no estuvo bien, y seguramente yo la asigné a un artista que en su momento le pediré disculpas y no, no la voy a hablar ni voy a decir lo que dije de ella, porque no voy a victimizar, pero Andrés Calona la sacan entonces ahora, porque es cuando está allí en TV Azteca, trabajando, ojo, y entonces se refiere a Yuridia, y la verdad, pues es, dice cosas que muchas veces las mujeres decimos, ¿no? O sea, que se ve pasada de peso, que luego las fotografías que le hicieron para una revista, no corresponden, que seguramente la arreglaron toda, porque no correspondía a la Yuridia que estaba habiendo en ese momento, etc, etc, etc. Y entonces, pues también, ya, ya la rasparon a la, a la Andrés Calona, que por cierto, déjenme les digo, Andrés Calona, ahorita, ella debe de estar entendiendo muy bien lo que dijo en su momento de, de Yuridia, porque desde que nació su bebé, que además me parece injusto, porque lo más maravilloso es armarte de kilos para dar vida, y no saben cómo han criticado, no voy a decir nada, pero no saben cómo han criticado Andrés Calona, o sea, solamente una crítica por ahí surgió, diciendo que no debería de presentarse, espérenme tantito, recién parida, que porque no estaba en forma, así, ¿eh? Bueno, pero a ver, hay que ver, pues es el tipo de público que ve esos programas, pero ya es lo que esperan y ofrecen, pero hay, claro, o sea, como han basado su imagen, y está mal, estoy de acuerdo contigo, ahora, con respecto a lo de Andrés Calona, cuando yo vi, es cierto que es hace mucho, y pueden sacar muchos videos de mucha gente diciendo cosas, claro, pero hay formas, pero hay formas de decirlo, porque no es lo mismo alguien que haya opinado, a lo mejor vamos a suponer que sale Glenda Reina, que tuvo una agencia de modelos, que, bueno, que tiene, que se dedica, eso, bueno, pues, si Glenda Reina saca una opinión con respecto, bueno, pues lo entiendes y seguramente dirá, yo creo que esta mujer necesitaba nueve pesos, porque si quieres ser modelo, bueno, en contexto, ¿no? Pero si de otra manera, yo, el video de Andrés Calona dice cosas como que, esta no es la que conocimos, ¿eh? Esta música, la verdad, se refiere muy feíto, la neta es muy feíto. A ver, pero acuérdate, Lupis, ay, perdón que lo diga, pero es la realidad, muchas veces, gente muy tonta, porque hay gente, como dicen, no hay que agarrar esa camiseta, o al menos no podrida y colgártela, güey, o sea, jodida, ¿no? Pero esa actitud que tú ves en el video, y que puede ver la gente en el video de Andrés Calona, es el clásico de dale y dale, Lupo, porque también, y no los hagamos, también hay gente que se presta a decir, es que voy a quedar bien, porque como está pasando esto, entonces, pues, yo también me voy encima, y entonces, puta, me van a aplaudir, esa es la actitud de Andrés Calona en ese video. Sí, la verdad es que te subes a, perdón, Poncho, rapidísimo ya, te subes a un barco que a lo mejor ni siquiera quieres, yo alguna vez hice un comentario terrible, en Azteca, pues, hace mucho, más de 10 años, y la verdad es que creo que en el momento que lo decía me desagradó, porque no era yo, o sea, ni siquiera tenía que ver conmigo, claro, por supuesto, porque estás en este, te subes un barco que no debes Poncho. Que no es el tuyo. A ver, pero mira, entendiendo un poco, Andrés Calona, obviamente, es hija de Magda, que era la productora del programa, y sí pasó que Yuri, por el momento complicado que estaba pasando, dejó plantadas a muchísimas producciones, quedó mal con mucha gente, estaba pasando por un mal momento y no tenía ganas de lidiar con las empresas. Imagínate que nosotros, nos dice Yuridia, vas a venir hoy al programa y de repente no llega, nos quedamos anunciados y todo, y no llega. En ese programa tengo entendido que fue lo que pasó, no llegó, no quiso dar una entrevista, había quedado algo que finalmente no quiso, con toda la libertad Yuri, y fue por eso que dijo ese comentario. Ahora, ¿qué voy? El comentario está pésimamente mal hecho, está completamente mal, si es ofensivo, si es agresivo, pero ¿saben qué? Yo, yo, Poncho, no tengo ninguna autoridad moral para criticarla, porque seguramente alguna ocasión hice algún comentario parecido. Ahora, ¿qué es lo que me toca hacer en este momento? Entender que estuvo mal ella, que estuve mal yo, no darme baños de pureza, y ok, ya no vamos a, no hay que seguir linchando a cualquier persona que haya dicho eso, y mucho menos uno también lo ha hecho. Hay que entender que eso estuvo mal, y procurar no hacerlo en lo sucesivo, aprender todos de eso. Pero, ¿sabes qué, Ponchito? No es, yo he escuchado muchas opiniones sobre Yuridia, a nivel profesional, que estoy hablando de periodistas, Esteban Macías, también dijo que, también comentó, yo trabajé con él, es insoportable y todo, lo que creo que no es válido, o debes de tener más huevitos plantados, es por qué no haces la crítica exactamente en lo que debes de hacer, Yuridia es así, a nivel profesional que estoy hablando, ahí sí, Yuridia no puede decir absolutamente nada, tú agarras y dices, no se presentó, es impuntual, es irresponsable, es esto, es el otro, eso está bien, como lo ha dicho Esteban Macías y todo, pero ya agarrarte una camiseta de una empresa que sí la trae contra Yuridia, porque es evidente, y entonces, congraciante con los de los demás, diciendo lo que dijo Andrés Calonán. Oye, pero fíjate, Esteban Macías dijo, y es verdad, que él estuvo allá y que nunca recibió, y lo han dicho varias personas, que nunca recibieron como tal, de prieguen a Yuridia. Evidentemente, sí, Yuridia, sí, lo que dijo es verdad. Sufrió muchísima violencia y muchísima agresión de muchas personas, que no debió haber pasado, porque también era provocado, porque ella no quería ser famosa para acabar pronto. Entonces, entre menos que era famosa, peor se portaba y más la atacaban, y fue un círculo vicioso en el que todos tienen su parte de culpa y responsabilidad. Le digo, claro que lo que Andrés Calona hizo, y estuvo muy mal, y yo digo, estuvo muy mal, claro que lo que le pasó a Yuridia estuvo muy mal, claro que lo que hizo Azteca estuvo muy mal, claro que lo que hizo Ventaneando estuvo muy mal, lo único que digo es, yo también lo he hecho, y no me siento con la autoridad moral de criticarlo, es lo único que digo, o sea, ok, y también lo que he hecho yo a veces ha estado muy mal, entonces, por eso mismo reconociéndome como pecador, digo, estuvo muy mal, yo también he estado muy mal, pues bueno, hay que aprender de eso. Pero fíjate que, a ver, también escuché yo a Esteban Macías, tienen razón, estaba oyendo aquí que Yuridia casi que le mandó a sus fans y lo atacaron durísimo, pero también Esteban Macías contestó muy visceralmente, y violencia afectiva ante generar violencia, pues ya para, estoy de acuerdo con Esteban Macías, pero ya para, ¿para qué contestas? Ahora te voy a decir una cosa, con toda paz, quedas mucho peor, si reconoces, que la atacaste sin que te mandaran, salió de ti, entonces lo que traes dentro, oye, dice Guadalupe, de las cuartieras de las mañanas. Solo falta que Lupita se disculpe, o vea que se equivocó generando odio hacia un niño, ¿a cuál? El de las exclusivas, el de las exclusivas, yo creo. Pero es tan chico, él todavía ni siquiera se da cuenta, deberíamos de taparle su carita cada vez que hablamos de él, porque eso es lo que la ley exige, para taparle su carita. ¡Gracias! ¡Gracias!